Buenas queridos amigos y hermanos, un mensajito que me han pedido aquí en Canal 14 acerca de ese comunicado que yo he presentado esta mañana, refiriéndome a las votaciones de esta segunda ronda. Voy a hacer una cosa muy rápida, una síntesis de ese comunicado, bueno, porque la motivación de él es un ambiente, un clima de mucha duda y confusión que existe, particularmente dentro de los católicos, acerca del cómo votar y por quién votar, etc. No se trata de que yo les vaya a decir por quién, ni mucho menos, no es eso y no debemos, sino que, en primer lugar, yo lo que hago en el comunicado es que aclaro que la Iglesia Católica, al contrario de lo que dicen muchos, no ha hecho compromiso con ningún partido y con ningún candidato, eso lo podemos afirmar totalmente. La Iglesia Católica, además, no puede identificarse con ningún partido político, no puede casarse con él. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos puede expresar perfectamente todas las exigencias que hay desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista del Reino de Dios. Son expresiones parciales que tratan de buscar el bien de todos, claro, pero la Iglesia no encuentra en ninguno de ellos todas las condiciones como para poder identificarse con ellos. También digo en el comunicado que hay mucho pesimismo en el ambiente acerca de los candidatos mismos. Hay personas que andan diciendo, pues está tan mal esta situación que ahora lo que vamos es a no votar o bien a votar por un mal menor. O sea, los dos serían un mal, pero vamos a votar por el mal menor. Yo lo que digo en el comunicado es que no creo ese tipo de actitud, no creo que sea conveniente. Ninguno de los dos es un mal completo. Es una persona, por el contrario, son personas bien preparadas, con buena intención, con una cierta experiencia política y con una propuesta de gobierno. Al mismo tiempo tienen grandes cualidades cada uno de ellos, al mismo tiempo tienen una serie de limitaciones. Eso le toca decidirlo, eso es parte de la decisión que tendrán que tomar y tenemos que tomar cada uno de nosotros, los católicos. Aprovecho esta oportunidad que me da Canal 14 para hacer nuevamente un llamado a que todos salgamos a votar. Ya sabemos muy bien que el voto es un deber y al mismo tiempo es un derecho. Momento decisivo para el futuro de un país. Es un momento fuerte de ejercicio de la democracia. De manera que nadie debe, sin razones graves, quedarse en sus casas o donde sea, sin acudir a las urnas. Habrá que decidir, hay que decidir por lo que en conciencia o por el que en conciencia se considere mejor y esperar, esperar en Dios y esperar en ellos de que harán el mejor trabajo posible, a lo cual también nosotros vamos a colaborar. Por otra parte, hay que recordar que no votar sin esas razones graves, si es que existen, se convierte en una verdadera traición para la patria. Es un acto más bien de cobardía. Es una traición para los mejores intereses del país. De manera que hago de nuevo un llamado para que todos asistamos, haciendo cualquier sacrificio necesario, pero que nos hagamos presentes a dar nuestro voto. A todos, buenas elecciones.